hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a mostrar 12 formas de recuperar espacio del disco duro en windows 10 a veces pues vamos instalando programas se nos van creando temporales y otras cosas que no nos damos cuenta de que lo hemos hecho y cuando nos queremos dar cuenta tenemos poco espacio en el disco duro entonces vamos a ir viendo diferentes maneras de poder liberar espacio bien empezamos bueno la primera sería la evidente que sería desinstalar aplicaciones que no uso yo me metería me metería por aquí por inicio y media configuración y aplicaciones aquí me van a salir tanto las aplicaciones nativas de windows las que salen las que vienen en la tienda como las aplicaciones de escritorio podríamos llamar así aquí yo lo que haría es bueno aquí me salen en ordenar por nombre yo le diría que me la saque por tamaño porque de esa manera puedo ver cuáles son las que más ocupan entonces si yo ahí voy viendo pues por ejemplo hay tengo un juego que me ocupa 38 gigas y luego voy viendo los programas y algunos evidentemente pues no voy a quitar porque yo los uso entonces no no me interesa por ejemplo el office lo uso estos programas los uso pero es posible que si voy mirando algún programa me interesaría quitarlo pues por ejemplo se pone apple application que lo instalado para hacer una prueba pues podría venir directamente y quitarlo ya saben cómo es marcarle desinstalar y lo que le cueste daríamos que sí y ahí nos desinstalar ya y aparte de estos programas nos van a salir también por aquí abajo vamos a ver tendríamos por la parte de abajo estos son los programas nativo perdón los programas de la tienda o si nativos entonces claro esto es como ven la verdad es que no ocupan nada son cash pero bueno si no los usamos pues los podemos quitar y luego a veces hay algún programa que te viene que no pone el nombre perdón el tamaño y también podríamos intentar quitar pues todo lo que no usemos porque a la larga vamos a ganar espacio bien segundo truco segunda forma podemos desactivar la hibernación si no la usamos como saben el proceso de hibernación lo que hace es que cuando apagamos el ordenador hibernándolo pues cuando volvemos a entrar recuperamos donde estábamos o sea si teníamos por ejemplo una página de internet estamos viendo una película estábamos a la vez teníamos abierto word pues todo eso nos lo mantiene entonces si no lo usamos lo podemos desactivar porque podríamos ganar casi los mismos gigas que tenemos de memoria ram si yo tengo por ejemplo 12 gigas en este ordenador pues él me reserva casi 12 gigas para eso como haríamos eso sacaríamos una consola vendríamos aquí pondríamos cmd y aquí pondríamos lo siguiente lo ven ahí en pantalla lo que tienen que poner que sería power cfg a ver puesto mal power cfg ahí lo ven de todas maneras en pantalla barra y aquí pondríamos hibernate off le daríamos al enter y lo que tardará en hacerlo en algunos ordenadores es posible que nos van de reiniciar si la querríamos reactivar pues cambiaríamos lo mismo pero en vez de hibernate off pondríamos hibernate on y ese sería otra manera de ganar espacio bien tercera manera sería eliminar puntos de restauración del sistema bien si nosotros nos metemos por equipo vamos por carpeta y nos vamos a este equipo y vamos al disco duro donde tenemos el windows en mi caso c y en el suyo me imagino que también le damos propiedades y le vamos a dar a liberar espacio y después nos vamos a limpiar archivos de sistema y ahora nos va a salir aquí una segunda pestaña de la que lo vamos a poder hacer vamos a ver que termine caminando hay y nos iríamos a que más opciones y me dice podrá liberar espacio en discos y quita los programas que no usa pues le daría que a liberar y con eso lo tendría no perdón no es esa los que no usa es esta otra restaurar sistema e instantáneas podrá liberar más espacio en disco si quita todos los puntos de restauración excepto el más reciente pues entonces yo le daría ahí y me quitaría esos puntos y la verdad es que ganaría porque igual tengo puntos desde hace un año y realmente no van a funcionar bien entonces ahí estaría continuamos bueno y luego aparte aquí tenemos la opción está de liberar de archivos temporales o lo que sea pero bueno eso lo veríamos luego bien cerramos y vamos a otra opción en este caso la cuarta vaciar la papelera parece una tontería pero a veces vamos echando cosas a la papelera y no la vaciamos y aunque ocupe menos porque digamos que lo mete comprimido pues también nos ocupa ya saben vaciar la papelera pues botón derecho vaciar papelera y estaría bien luego tendríamos eliminar drivers antiguos drivers o controladores que están en el disco duro y que no se han borrado bien este es un proceso que es un poco más largo y les dejo debajo en la descripción del vídeo un enlace porque yo hice un vídeo en el que explicaba esto entonces simplemente bajan a esa opción y ejecutan lo que el vídeo les mande bien la sexta sería eliminar la carpeta windows punto all en mi caso creo que aquí yo no la tengo porque la carpeta windows punto all para lo que sirve vamos a entrar hace no no la tengo es cuando actualizamos desde windows 7 windows 8 a windows 10 o cuando hacemos igual alguna actualización también dentro de windows 10 alguna grande como cuando se ha pasado del windows 10 aniversario al windows 10 créditos a date entonces eso son es toda una carpeta que la podemos borrar pero claro al borrarla ya no nos va a dejar pero al borrarla ya no nos va a dejar volver al sistema operativo anterior pero que normalmente no sería un problema bien la siguiente forma sería borrar la carpeta de descargas la carpeta de descargas aquí la tengo yo la típica que vamos descargando cosas y como suele ser más o menos automático pues se van quedando ahí a veces no nos damos cuenta de que tenemos cosas que no nos sirven entonces a veces va engordando y pues nos ocupa espacio entonces vendríamos la borraríamos su contenido y tendríamos hecho bien todo el tema de eliminar temporales pues la manera más fácil es meternos por equipo disco duro propiedades y aquí nos vamos a ir al típico liberar espacio y aquí ve como ver hay un montón de archivos temporales todo lo que hay aquí bueno viene también la papelera lo podríamos quitar le damos a aceptar y le decimos eliminar archivos y de esa manera todos los archivos que aquí va a borrar son archivos que no a nosotros no nos afecta no sean no nos borra documentos no nos borra imágenes vídeos músicas sólo los que digamos se la ha creado para que el sistema funcione ya sea de internet ya sea la hora de instalar programas etcétera entonces será ya vemos que va haciendo y cuando llegue al final pues nos habrá liberado en mi caso creo que ponía unos 900 megas que bueno pues oye es casi un giga que nos puede venir muy bien bien ahí estaría liberado bien continuamos la siguiente forma sería eliminar las cuentas de usuario vamos a ver es posible que hayamos hecho cuentas de usuario para otra persona y que ya no se usan pues claro todas esas cuentas de usuario pueden tener archivos aparte que tienen las carpetas normales de imágenes etcétera y entonces todo eso se podría borrar como pues nos vamos por inicio configuración y nos vamos a cuentas aquí y en cuentas yo vendría familias y otras personas bueno aquí yo no tengo ninguna pero sería tan simple como la cuenta que nos saldría aquí la marca haríamos y le diríamos que la queremos cambiar y al darle cambiar pues nos daría una opción de eliminar nos daría eliminar la opción de eliminar salvando datos o sin salvar datos y de esa manera pues también liberaríamos espacio bien borrar los archivos grandes bueno aquí lo único que tener cuidado si algunos archivos no sabemos de qué son pero nosotros podemos hacer lo siguiente nos podemos ir por equipo bueno esto podría ser por encender o en cualquier disco duro ya que a la hora de ponernos en la búsqueda veníamos aquí a buscar y le digo me busque por tamaño y le digo que me busque pues por ejemplo archivos gigantescos que es lo que él llama más de 128 megas eso me parece gigantesco pero bueno y él nos va a empezar a sacar archivos de todo el disco duro lo que no conozcamos que por ejemplo como este que no sabemos muy bien de qué es que pone windows que pone que es de la carpeta de windows o sea todo lo que nos haga en la carpeta de windows es mejor no tocarlo pero lo que no nos salga en carpeta de windows que igual son archivos que hemos perdido por ahí por ejemplo ya que tengo algunos programas descargados pues yo los podría quitar porque de esa manera pues ganaría espacio por ejemplo ahí ven que tengo una serie de archivos que yo podría ir borrando que no sé exactamente ni desde cuando los tengo ahí y se podrían quitar bien pues ese truco estaría continuamos eliminar archivos temporales de las aplicaciones bien esta es una opción nueva que viene en windows 10 que si yo me meto por inicio me meto otra vez a configuración y me voy a meter a sistema y aquí me voy a ir almacenamiento bien aquí en almacenamiento bueno me sale un poco los tres discos duros que yo tengo como los tengo llenos o no entonces aquí tengo lo primero dice windows puede liberar espacio automáticamente deshaciendo de archivos que no necesitas como los archivos temporales y el contenido de tu papelera si esto lo dejas activado pues él ya lo va a hacer por ti y luego esta otra que pone cambiar el modo de liberar espacio pues aquí pone eliminar los archivos temporales que mis aplicaciones no usan y luego eliminar los archivos que han estado en la papelera de reciclaje durante más de 30 días y también podríamos hacer si yo le doy aquí a limpiar ahora pues él lo va a hacer en este momento entonces ya ven que me dice que ha liberado 172 megas que serían de archivos temporales si lo dejamos como les he dicho el sensor de almacenamiento activado pues no hay que hacerlo cada vez bien otra forma la número 11 sería no ya es la última esta es la 12 ya sería borrar carpetas y archivos duplicados bien para ésta les voy a dejar un enlace a otro vídeo que yo ya hice que él nos localiza archivos que son duplicados mira a ver si son exactos nos los enseña para compararlos y luego los podemos eliminar entonces de esa manera pues nosotros podemos también liberar más espacio muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les sirva para liberar espacio en su disco duro si les ha gustado el vídeo me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse ya se van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la guardia de bm y de photoshop es arte tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana